¡Suscríbete al canal! Uh, el lápiz o la mosca ¿El lápiz funcionaba con azacel? Yo creo que no, ¿no? ¿Funcionaba el lápiz con azacel? Espérate, a ver si conseguimos algún dado Para rerolear Porque la verdad es que me interesa Lo que viene a ser cero Ninguno de esos dos objetos, tío Espérate Estaría muy bien conseguir un dadito O una sala de dado Que rerolee todo eso, me lo haría bastante Vale Debería entrar a la tienda, ¿no? ¿Verdad? No renta, tío Joder, no consigo la postura Ahora Uh, la caca tan rápido Muchísimas gracias Joder, me da una moneda nada más Me tengo que llevar algo Pero es que, de verdad El lápiz no me da nada útil con azacel, ¿verdad? Voy a darme la mosca, tío La distant admiration de Attack Fly No hace nada mal Puedo utilizarla como orbital Puedo hacer daño con ella Sí, creo que el lápiz De verdad Creo que no tiene sinergia Con azacel Pero no me acuerdo, ¿eh? La verdad que Si os digo, os miento, macho Pentagrama Un corazón eterno Muy buen primer piso Muy, muy buen primer piso Vámonos Perfecto Tío, me gusta mucho ser dailies En el Isaac Me gusta bastante No sé cuántas me quedarán Para sacar el logro, ¿eh? La verdad que no lo sé Me deben Yo creo que me deben de quedar Diez O como máximo Doce o trece Como máximo, ¿eh? Dame mi moneda, anda Llavecita Voy a entrar Uff Carvateri podría estar muy bien Si conseguimos un activable Más adelante ¿Sabes? Una biblia negra Libro de las revelaciones Algo de eso podría estar muy bien, tío Mira, roquita marcada además Buena, gerio Lo que pego, ¿eh? Pego muchísimo 7.79 No me voy a llevar multidimensional, baby No, gracias Gracias, pero no gracias A ver si es posible llevarme carvateri, tío Es muy buen ítem, la verdad Es uno de esos objetos que son apuesta de futuro Otra roca marcada, tío Y encima aquí no puedo entrar porque no tengo un... Ah ¿Yarrea? Gimpy no es mal objeto, ¿eh? Para nada Bah, me llevo Gimpy En caso de que me golpeen Soltar un corazón negro Me parece muy bueno No siempre, evidentemente No siempre ocurre Pero existe esa posibilidad Tampoco hay bombas aquí, tío No hay bombas ¿Una bomba? ¡Joder! A ver, ¿cómo me llevo esto? Dos rocas marcadas que no puedo coger Me da mucha rabia, tío Rabia, pena, lástima, todo Vale, lo voy a hacer Normalmente no suelo hacer desafíos por cofres grises Pero claro, en el momento como ahora Que necesito consumibles ¿Sabes? A tope Vale Y podemos ir hacia arriba O me gustaría ir hacia arriba Hacia catedral, ¿vale? Catedral, cofre Utilizar las llaves Me gusta mucho más que la ruta de abajo Me gustan más los bosses de abajo ¿Vale? Me gusta Satan Me gusta The Lamb Son bosses que me gustan ¿Sabes? Mucho más que Ice aquí ¡Uh! El Black Lipstick Esto aumenta la probabilidad De que salieran Corazones negros Me gusta Sumado a Gimpy Podemos tener un buen sustain, ¿no? Algis ¿Podemos utilizar Algis Para alguna sala de pinchos? Ah, no, pero Sala de pinchos ya vuelo No me hace daño al entrar Y tampoco al salir Porque tengo la carta de full Por lo cual no me hace falta de todo Algis Déjalo ahí Que por ahora aún no ha salido Ni una sola Vamos a hacer el boss Ni una sola sala de pinchos, ¿eh? Es curioso ¿Ángeles? Qué mala suerte, coño Va, no pasa nada No me ha salido Ni una sola habitación de pinchos Tío Bastante curioso eso, ¿eh? Uff Uff Me lo llevo Uff Uff Vale Voy a explorarlo todo Todo Ahí está la sala de pinchitos Eso es lo que yo quería ver Bueno, Face Reward no está mal Normalmente Face Reward imita tus lágrimas Pero Azazel no Vámonos de aquí A ver Si tuviera más bombas Buscaría las habitaciones secretas Pero no es el caso Tiny Planet Tiny Planet no es malo con Azazel, ¿eh? O sea, no es una mala idea Tiny Planet Porque te orbita alrededor el ataque Lo demás creo que te vas a Tier Delay, ¿no? O te aumenta el... No ¿Te aumentaba algo Tiny Planet? No No me lo va a llevar Me voy a arrepentir Sé que me voy a arrepentir Si me veo Tiny Planet Me voy a arrepentir Porque a pesar de que con Azazel No es mala idea Porque te rodea el Brimstone No es un objeto que me guste Y sus sinergias tampoco Y sus sinergias tampoco me gustan Aquí me podría llevar algo, ¿no? Podría poner una bombita aquí Cajita de Pandora Lo que no recuerdo Lo que no recuerdo cuáles eran los beneficios de Pandora Hasta qué piso O sea, qué recompensas en cada piso No me acuerdo, tío Es que para eso uso siempre el external item description, ¿sabes? Estamos en Catacumbas 2 Entonces no sé qué... Bueno, cuevas 2 Qué porquería más grande Little Chubby Ahí no puedo entrar Libro de los secretos Esto revela algo, el mapa o algo Vale Te revela primero el mapa Luego creo que te revela las salas secretas O sea, no es un mal item, ¿eh? Libro de los muertos Este levanta un cadáver A un enemigo que haya muerto lo levanta Como tu aliado Pero vamos, es un objeto bastante malo Yo le metí un rework Espero que le metan un rework en Repentance En Repentance cambian un montón de ítems, tío De ítems actuales los reworkean Para ser los más funcionales El otro día leí Pues eso, en Steam En una de las noticias de Isaac Repentance Que cambiaban el Glass Cannon, ¿vale? Sabéis este ítem, ¿no? Que te quita toda la vida Y a cambio de disparar una lágrima grande y tal Nadie lo usa O sea, es un objeto que no tiene ningún tipo de uso útil Cuando eres un personaje que no es The Lost ¿Sabes? A ser el Isaac No usas nunca ese objeto Con Lost, sí Porque con The Lost no tienes vida O sea, Glass Cannon te puede resultar bastante útil Pero de normal no usas Glass Cannon Es una basura Lo reworkean en Repentance Entonces lo que hará en Repentance Es que ya no te consumirá vida al usarla Sino te la quitará si te golpean mientras lo usas Como el Cursor Eye Y eso me gusta, tío Cargas, o sea, tiene una barra de carga como esto Y cuando carga, pues disparas la mega lágrima, ¿no? Entonces si te pegan mientras carga Te quitan vida Lo cual es muchísimo mejor Que el hecho de que al usarla Te quite toda la puta vida ¿Sabes? Au Cosa que ni es útil, ni es práctico Ni le gusta a nadie Entonces me parece bien También estoy viendo otros rewards Pero ya no me acuerdo cuál Cambian un montón de objetos, ¿eh? Y lo cual me hace bastante feliz Porque hay demasiados objetos en Isaac Te diría que más de 100 objetos de Isaac Que son basura, ¿vale? Que cuando te salen no los coges O los coges por, yo qué sé Porque no hay otra cosa Al igual que trinkets Hay trinkets que son basura totalmente Y es una pena, la verdad Porque hay objetos que podrían tener Un potencial enorme Simplemente con un rework Y eso creo que es lo que van a buscar en Repentance Y eso me gusta y me hace feliz, la verdad Las salas super secretas Otra cosa que deberían reworkear Las salas super secretas Una mierda todas En el Isaac Vanilla O sea, en esto Que no haya una razón realmente buena Para una sala super secreta Porque son todas una porquería Pues es otra pena, ¿sabes? Bueno, y quien dice salas super secretas Dice salas secretas en general Buenas, Herrier Uy, Roy Rage No está nada mal No tenemos nada de Guppy todavía, ¿no? Nos llevamos algo de Guppy Venga Adiós a los ángeles Da igual Si encontramos Guppy es win Qué oscuro se ve el juego, tío Una sala vacía totalmente Qué raro Creo que la lágrima de Face Reward Hace el daño completo mío, ¿no? Hace los 7.79, creo Es bastante Objetos importantes e interesantes Con Azacel ¿Vale? Rango Y velocidad de ataque Velocidad de ataque para cargar el Brimstone antes Uy Y rango para tener, pues eso Más rango Como tienes un Brimstone chiquito Los clavos, tío Los clavos, clavos, clavos en el ojo Qué gore es este juego, tío Clam, clim, clon, plum Disparece al lado que no era Qué carácter tengo la bola de mierda esta, ¿no? ¡Ah! Mira, Guppy, gracias Grande, Guppy No está mal ¿Me he quedado por explorar? Sí, me he quedado contra la tienda 27 monedas 9 llaves Veo, ahora sí tengo bastantes consumibles Me gusta Voy a poner una bomba aquí ¿Esto es algo? Uh, muy bueno Uh, muy bueno No No me interesa No me hace falta Un Magnet cuando puedo volar Es un sinsentido Dios, tengo un montón de daño, ¿eh? Vale, el bolsito de mamá podría estar muy bien De hecho, me lo voy a llevar Para poder llevar doble trinket La vela en tres, ¿eh? Si tuviera, si tuviera Restock Joder, objetos por tres, tío Vale, Mimic sería muy buen ítem La verdad De hecho, voy a tirar la Pandora ahora Me voy a llevar Mimic Y vamos a buscar algo de valor Oh La Blancard, tío Ace of Spades La Blancard Hombre, la Blancard con Alghy Seríamos inmortal un minuto entero Casi Es increíble There's options More options Vale, Blancard Déjala ahí, ¿eh? Metemos otro reroll Batería de dos Biblia de siete Siete, siete Batería de dos Me quiero llevar esto, ¿eh? Ace of Spades Otra vez Ace of Spades Llega a ser Ah, llega a ser la del dinero, tío A ver, dejemos el Blancard O me lo llevo Blancard es mucho Blancard, ¿eh? A ver, voy a llevar algo Hay una batería aquí A ver si puedo cogerlo A ver si puedo cogerlo a que aparezca otra cosa Nice La moneda de papá Mira, Bookworm Maravilloso ¿Te lo marcas? Se lo marca, tío El restock El restock hay que llevárselo, ¿eh? Como sea Si tuviera más recursos, tío Que se podría romper la run, ¿eh? Buscando la... Two of Diamonds Buscando dos de diamantes Romperíamos la run Vale, tengo ya restock Uh, una batería Vale, fantástico Voy a entrar aquí también Cuerpo de Guppy Segundo objeto de Guppy Segundo objeto de Guppy Let's go No Ah, bueno, total ¿Qué pasa? Si tengo dos espacios Joder, no falla, ¿eh? El chiquitín este No falla el chiquitín Voy a buscar la... La batería que me dejé atrás Y podría ponerme a comprar cartas, ¿eh? Si consiguiéramos Two of Diamonds Igual podemos romper la run Teniendo a blancar Dos de diamantes Pero es que el problema Ah, ¿cuál es el problema aquí? En verdad Acaba de coger Me cago en su puta madre Lástima que no tenemos car battery, tío Ah, ¿cómo hago esto, chicos? Ace of Spades Heads of Spades Esto es Ace of Spades también, ¿no? Doble Ace of Spades Te quita Vale Ace of Spades ¿Cómo podemos hacer esto? Voy a coger esto Y lo voy a dejar por aquí No sé si llevarme esto, tío Va Imagina que me da Two of Diamonds Me llega a dar Two of Diamonds Lo petamos Vale, realmente no puedo llevarme nada más Pues ni siquiera la batería me la puedo llevar Me llevo... Me llevo Blancard Me gustaría llevarme un que sea la batería, ¿eh? Aunque sea me gustaría llevarme la batería Para poder utilizar Mimic ahora con el boss Si se abre sacrificio Es que yo creo que debería llevarme Blancard, tío Va Me debería llevar Blancard Pues estamos en Depth 1 En Depth 2, si no me sale un grid En la tienda Podríamos romperla, ¿eh? Quieto Ultra grid Maravilloso Pues mira, más recursos Y aquí la super secreta, ¿no? Ah, no, es esta de aquí Y la super secreta, ¿dónde está? ¿Puedo tener que recorrerme todo el piso? Vale, la pregunta del millón es ¿Me gasto estas ocho monedas aquí en este piso? ¿O las guardo para el siguiente? Arriesgándome que no me salga nada Porque podría coger de nuevo esto Hincharme a baterías Strange Volver a usarla Por si me sale diamond, ¿sabes? Pero que sería una probabilidad tan baja Prefiero esto, la verdad ¡Ay, luz! Y se hizo la luz, gracias Vale, voy a buscar la super secreta Que debería estar aquí ¿Dónde está la sala super secreta? Vale, ya sé dónde está Aquí ¡Dios! Buena pelea, ¿eh? Nos vamos entonces, ¿no? Sí, vámonos Una pena, tío Pero bueno, nos hemos hinchado en la tienda, ¿eh? El mimic es tan bueno No El monóculo mola Vale, si no me sale un grid aquí En este piso Puede existir la posibilidad de romper la rune Me haría feliz, la verdad ¿Caos card funciona con esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caos card con blank card! ¡Oh, Dios mío! Creo que nunca he visto un combo más OP Esto sí que es one shot, literal, ¿eh? ¡Hostias! Esto es muy OP, tío No hay nada más OP en el juego Diría que no hay nada más OP, ¿no? ¡Au! ¡Bien! Y con restock, además Vale, entonces necesitamos aquí Buscar una carta de las tochas Aunque te digo Con caos card ya estamos rotos Con caos card ya hemos rotos Ya está No necesito nada más Vale, tíralo por arriba, anda Y explotamos las dos cosas al mismo tiempo Ahí está, perfecto ¿Qué es esto? ¡Mmm! Dinero en rocas, ¿no? He puesto mal esa bomba ¡Uff! ¡Uff! Espera un momento Espera un momento Espera un momento No nos hace falta diamonds No nos hace falta diamonds Incluso aquí En estas rocas de aquí Bueno, estas no vale la pena romperlas La verdad Da muy poquito Pero estas sí Ok Ok Maravilloso Bueno, voy a tener que romper Todas las rocas de Del juego, tío Del piso, mejor dicho Estas de aquí Al menos en las que haya Más de dos, yo creo O más de una Como estas, ¿ves? Sería tan OP conseguir la bomba dorada, tío Es que, a ver Me cuesta tres la bomba, ¿sabes? Pero No me renta mucho esto, ¿no? Romper triple Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí me renta Vale, aquí sí me renta Aquí sí me renta Y aquí, por ejemplo Que son cuatro También me renta Ganaría uno de beneficio, ¿no? Vale Vamos a seguir explorando Clon, cling, clon, clon Bueno Eso de que no nos hace falta Daemons ya Igual me he columpiado, ¿eh? Porque rocas no son infinitas Ni vuelven a salir Uh, bomba Gracias Gracias, gracias, gracias Pum Pum Y pum Roca marcada La he visto, ¿eh? Terequinesis O estos Taurus, ¿no? Ah, pero esto no era lo de romper ¡Qué pena, joder! Ah, qué pena no poder romper ahí, tío Bueno, a ver Cuarenta y seis monedas ¿Podemos hacer algo con esto? Tres 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 Voy a coger diez ítems, ¿eh? The chariot ¿Esto qué es? Strength Chaos Chaos Two of diamonds Ace of diamonds Oh, casi me doy un ataque Casi me doy un parraque Espera un momento Podemos utilizar Coño No puedo cambiar de objeto activable ¿No puedo utilizar esto con lo otro? Pero le voy a soltar las cosas Quiero esto Esto y esto Así Ace of diamonds Bueno, lo utilicé mal Tenía que utilizarla como un blancard Soy bastante imbécil Cabeza de Guppy Eh, Guppy ¿Esto qué es? Friendzone Belzebue y Guppy, tío Una bombita por aquí Eh, Book of Friends Esto que es multiplicar mis cosas, ¿no? Uff No, pero no No me hace mucho tilín Vale, creo que voy a irme así ya Podría coger más objetos Si rompo arriba y tal Pero, bueno Da igual, vámonos Estoy muy fuerte ya, tío Belzebue Eh, Guppy Cabe eso, te hago un esquema A ver A ver Bob Scores Bueno Bob me lo puede llevarme A cinco bombas Eh, ahí viene roca marcada Ah, no puedo volver atrás Bueno Está guapa, eh, la run Está guapa Lástima no haber podido romperla bien Igual seguramente Si hubiese podido romperla Algunos de vosotros me dirán No, tendrías que haber hecho esto Y calcular la trayectoria De la diagonal De la ecuación Y seguramente habrías podido hacer esto Porque predigo que En el siguiente Pero no Igual no se podía romper Y ya está, chicos The lovers Una mierda The lovers Uff, que teniendo ya Guppy Con once Uff Estoy muy roto ya, tío Guppy Cabeza de Guppy ¿Sabes? Perfecto Sales o te hago un esquema Ahora ¿Eso qué es? Bien, pero es Sacrificio no me hace falta Nada ¿Esto? Diemperor Diemperor estaría bien Diemperor con caos Pero claro Puede ser así ¿No le dio? ¿No le ha dado? Mira La fame Lol No le ha dado, tío Le ha pasado por debajo, ¿no? Tenía que haberse lo tirado así Recto, así arriba Mejor No puedo usar Emperor y caos Porque si uso Emperor Me quedo sin carga Joder Cómo se me recalga Con los cables Y la batería Joder Mira, tío Emperor otra vez Hasta luego Toma La buena caoscar Hostia, vamos a matar a Hash, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Vamos a cargar a Vamos a por Hash Que lo borramos del mapa, tú Vale Esto El matchstick Ojo Smartfly Rango Gracias Sintol Uno más uno Me voy a llevar el Sintol Más daño todavía El uno más uno Me habría venido bien antes El Sucubo Wow Aquí tenemos vida Me la voy a llevar Más vida Y la patita de Guppy, ¿eh? Cuidado Vale, a este creo que Creo que hay que matarle primero, ¿verdad? Hay que matar a este tonto primero, ¿no? A ver Vamos a probar Ah, no Ya está Buen combate Me ha gustado Buen combate Blancar y caoscar Oh my god No hay nada más a pegar el juego O sea, caoscar Gua ha choteado a todos los bosses del juego Encima con Blancard Pues ya estaría, ¿no? The Tower Bueno, te estoy grabando Tengo audio Vale ¿Qué pasa si le... Le... Espérate A ver Cambia de fase simplemente Ah, no Muere Muere Ni siquiera han salido las piernas, tío Ni siquiera han caído las piernas Se muere directamente Oh my god Vercano No está mal No está mal Vercano Me ha hecho son bombas Que no está nada mal, la verdad Dame mi Blancard, anda Dame mi Blancard Dame mi Blancard Déjame en paz Justice Hostia Y además salen dos Chaos Cards Porque tengo Tarot Cloth Solo hace falta una, ¿no? Pero... Doble... Doble Chaos Cards Madre mía ¿Esto qué es? Judgment ¿Qué me ha dado este? ¿Este? ¿Este? Yes, mother Que me ha dado two off-claps Two off-claps Ok Creo que no hay... No hay lamp, ¿verdad? En los desafíos de Megasatán O sea, perdón En las dailies que son hasta Megasatán Creo que no hay lamp Celtic Cross ¿Qué hacía la Celtic Cross? El otro día me salió y no me acuerdo qué hace ¿Esto qué es? Últimamente siempre me sale esto, eh La pala esta Cofrecito Let's go Me lo va a llevar Tengo Bob's Curse Uh, me falta uno solo de Bob Facilito Me falta un solo ítem de Bob ¿Esto qué es? Temperance No es malo, eh Te rompes No, no se rompe Pues te rompo yo No pasa nada Voy muy OP, ¿no? ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo, querido? Bueno No creo que me muera De todas formas Es imposible morirme, ¿no? Bueno, nunca digas imposible Nunca se sabe Maldición de la torre Que asco de ítem, de verdad Thank you ¿Dónde estaba la habitación de Satán, tío? Abajo Bueno Bueno, creo que aquí abajo, ¿no? O sea Uh Ah, el pañal Que asco Número dos Vale ¿Se viene? Hola, segunda fase Hijo de puta Esto no me lo esperaba, eh Me has pillado Me has pillado Hostia Caos car con blanca Hemos quedado el El 409 Y en tiempo El 1300 Megasatán 6666 puntos Daño de penalización Menos 4000 Tiempo de penalización Menos 4000 Objetos Penalización Menos 1300 Level 11 Level 11 en tiempo Ah, y seguimos sin completar el desafío de las dailies No sé cuántas me quedarán Yo creo que me quedan 10 O algo así, ¿sabes? Y el de las camas me quedará 1 o 2 como mucho Entonces, me faltan esos 2 Luego, creo que me falta el de crecer 5 veces Me falta creo que también el de gulp O el de gulp No, el de gulp desbloqueaba las canicas, ¿no? Me falta, pues, el desbloquearlo todo Para que me den el millón por ciento O el 3 millón por ciento No sé cómo era Y... No sé qué más, chicos La verdad Me faltan 7 logros 7 Y no sé cuáles son Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos, chao Chau Chau